¡Bien! ¡Bien! Muy buenas a todos, culés, ¿qué tal estamos? La verdad es que es sorprendente lo que acaba de pasar hace un par de horas, más o menos. Javier Tebas, el presidente de la Liga, en una entrevista a un famoso diario nacional, pues habló del Barcelona. Ha defendido al Barcelona, dijo que está seguro que el Barça no ha comprado los árbitros, sino simplemente tiene que dar explicaciones de sus pagos a Negreira, aparte de otras cosas, pero ha soltado el bombazo del día palabras textuales de Tebas quiero que el Barça fiche a Messi y voy a hacer todo para que esto sea así es más, si el Barça ficha a Messi en verano va a venir bien, no solamente al Barça sino también a la Liga Española pero esto no es todo, el verdadero bombazo es el que viene ahora mismo una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que Javier Tebas ya ha dado luz verde a Jan Laporta en el tema del fair play para la vuelta de Messi el próximo verano sin lugar a dudas es la mejor noticia del día, del mes, del año y de la década, no solamente para todos los culés de todo el mundo sino para todos los amantes del fútbol en general ver a Messi de nuevo en su casa, nuestro querido Barça esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre y vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo y y ¡Gracias!